Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a intro y vamos a ver un día más, una tarde más, o espero una noche más, que estamos en juego de noche. Aquí seguimos en Wizarding Rooms, estoy tranquilamente sentadita con... igual en el traje más bonito del mundo, sobre todo con la venda en la cabeza, pero bueno. Descansando tranquilamente, quitándome la maldición que nos pusimos ayer, porque fuimos a buscar... En principio a uno, buscábamos un centinela de la maldición, ya vimos que hay uno al menos en cada pasillo de la parte de abajo de la casa. O sea, supongo que en el desván también, pero ahora mismo no me apetece ir al desván con la maldición a tope. Porque necesitábamos la... la vela... no sé qué, la vela que te daba el centinela, vamos. Que se la tenemos que dar a beca para mejorar... ¿esto es en el salón superior? Sí. Vale, tengo que hablar con ella... bueno, espérate, porque esto... tengo el escudo. Tengo esto, la cámara... es que no sé si que tengo... Vale... Sí, que gasté, ya me acuerdo, que gasté ayer hechizo... o sea, frascos de esto de ácido sulfúrico, lo que fuera más de la cuenta. Quiero mirar... algo quiero mirar... Ah, sí. Vale, ya habíamos puesto que queremos recordar la hoz en vez de esto. Porque... Pues... venga, vale... No estoy yo del todo convencido, eh, pero bueno... Vale, esto ni lo había planteado... Vale... eh... Vale... algo más... Tú estás colocado en... Vale, tú no estás colocado aquí. Es veinticinco... Y luego durante un rato... Vale, ponte ahí. Creo que era eso lo único que me mosqueaba entonces, ¿no? Que no tuviéramos puesto. Esto está quitado... Esto está quitado... Anillos... Tengo los que quiero tener, ¿verdad? Con este traje... Habíamos dicho... Daño por la espalda... Que... pfff... El de daño por la espalda, tío... Si tirara mucho más de muñeco, entiendo, ¿no? Muñeco de parálisis... Pero la parálisis también dura lo justito... Entonces, bueno... Convierte un 25% de daño físico en acumulación de veneno. Hombre, eso con la hoz... ¿No? Eso con la hoz no metería un veneno terrorífico, tío. O sea, excepto alguien que no sufriera nada por veneno... Tendríamos un daño de la leche, ¿no? De veneno, teóricamente. Vamos a llevar ese anillo, yo creo, sí. Vamos a llevar ese anillo... Este era el del fuego y este era contra el veneno yo. Ay, mira, y también mete más tres de acumulación. Pero bueno... Más tres de acumulación... No... Vale, voy a... Hacer así... Aquí tengo un altar... No, ¿verdad? No... Bueno, vamos a hablar contigo... Os he dado las gracias, ¿verdad? No sé... Os he dado las gracias por pasaros y eso, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Gracias por pasarnos. Vale, esto... Y tenemos que subir aquí. Estás en nivel 10. Bien hecho, iniciada. Pronto eclipsarás incluso mi poder. Esto es todo lo que puedo enseñarte en estos momentos, pero te daré mi último regalo. Vale, esto es lo que podríamos haber hecho con la primera bruja, en el primer capítulo. El vestido de iniciada indica que eres una de nosotras. Las otras iniciadas te mostrarán el respeto pertinente. Pero si las ataco con ello, me atacan. Entiendo, supongo. Como has alcanzado el rango de iniciada, ya te he enseñado todo lo que sé. El atuendo oficial de la orden de las hermanas iniciadas mejora el daño causado por los hechizos a costa de reducir la resistencia a la maldición. Vale. Hace que las demás iniciadas sean neutrales. Ok. Más 15% de daño con hechizos. Claro, la razón por la que... ¿Os acordáis el mini... el minion? El mini-mini, el que estaba limpiando el rollo de la... Los restos de maldición del suelo. Que yo lo maté. Y él no me atacaba. Teóricamente es porque es neutral. Porque se supone que Robert cree que estoy encerrada en el observatorio y... No soy una amenaza. No lo sé. No lo sé. Más 15% de daño con hechizos. 2% menos de daño físico. Vale, bueno. Sería el traje que pondríamos en principio para un... Para una... ¿no? Cuando tenga otro registro en lo que guardar. Una build de hechizos, ¿no? Un sombrero de bruja clásico, utilizado a menudo por la orden de las hermanas iniciadas. Como las jóvenes brujas descuidadas suelen perderlo, este sombrero por sí solo no sirve para identificarse como iniciada. Más 3 de daño base en los hechizos. Vale. O sea que esto está completado, aunque yo creo que lo podía haber hecho en el primer capítulo. Necesito ir a un altar. Mejor... Necesito... Necesito... Buah. Que tampoco está mal este anillo, ¿eh? Lo que pasa es que no es permanente, por eso no lo pillo, pero... Látigo, nada Las velas, nada, esto Vale Nada, pues Lo dicho, quiero un altar Necesito un altar, aquí no habíamos salido, ¿verdad? En esta planta no habíamos visto nada En el almacén es donde necesito la ayuda de alguien Que claro Pero vamos a ver si el muñeco me ayuda, tío La teoría esa que teníamos Tengo curaciones Va, venga, no voy a buscar el altar Vamos a... Voy a hacer esto Voy a quitármelo de encima, voy a probar No creo No creo que vayan por ahí los tiros Creo que necesito que un personaje me ayude, pero Vale, ¿tú me puedes ayudar con esto? No, ¿verdad? O sea, yo no puedo hacerte Mira qué mona es Oh Perdón, me callo No he dicho nada No he dicho nada, no fue mala idea No, 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 enchufa, enchufa Mira la mano en el techo ¿Veis la mano de arriba a la izquierda en el techo? Yo dije el otro día que era por la maldición Ahora voy sin maldición Entonces esa mano, ¿qué? Si me acerco ahora me ataca, ¿o qué? A ver, anillo de Priscila Un brillante ópalo engastado en un modesto anillo de plata Fue propiedad de Priscila Mostin Un anillo valioso para aquellos que Con baja tolerancia, perdón, a la maldición Nunca se deja vencer, ¿verdad? Piensa en cuántos eones ha estado por aquí No sé a quién se puede referir El propio ídolo del... Aunque el anillo es de Priscila, ¿eh? Convierte un 50% del daño de maldición recibido En físico ¿Jobar? O sea, vale, la torta te la llevas... Te la llevas tú, en físico Pero contra alguien... No sé si hay alguien por ahí que solo ataque maldición Pero la leche Lo anulas un montón Al menos la maldición me refiero Vale, bueno, es permanente, así que... Y un dedo humano ¿Qué hago con...? O sea que, vale, vosotros podéis activar mecanismos El brazo tiene que ver con... Me mola, tío Me mola llevar aquí a la muñequita Vale, pues... Con esto resuelto Tenemos un pasillo que ver Qué guay Bien, bien Nuestra primera impresión entonces... O sea, la intención era correcta ¿Qué hago? Me pongo una lámpara, tío Porque no veis un carajo, ¿verdad? No se puede abrir desde este lado ¿Quién fue? ¿Quién nos dijo lo del... Lo de que debajo del laboratorio de Robert Estaba su habitación o algo así Fue el Jeremiah, creo, ¿no? Joder, colega, cada vez se ve menos, tú Vale, ya no se agacha Dios, ella no se agacha Joder, qué susto Vale, es el tío de que lanza la hoz Es el tío que lanza la hoz Claro, el tío que lanza la hoz Si no recuerdo mal El veneno se lo pasa Por el forro, ¿verdad? Bueno, todavía lancia el veneno 25 Tampoco... Vale, no he dicho nada Vale Allá va, míralo Modo pitcher activado Vale, la mu... Ah, vale, es que la muñeca no hace nada Creo que no atrae ni los adeos ni nada Que solo sirve a lo mejor para activar cosas No lo sé Bueno, ahora veremos Vale O sí, si haces algo Ah, bueno, le distraes a lo mejor Joder, me la he comido Pero... Con patatoncias, vamos Con patatoncias me he comido el ataque ¿Qué estoy buscando? Vale, esto Anillo cromático Anillo protector Qué bonito, ¿no? Un hermoso anillo con tres gemas diferentes Mira las joyas que han traído estas muchachas Sus padres deben de estar forrados Lástima que tengan la cabeza tan mal amueblada O... Ojo Ojo Ostras Eh... Socorro, ¿no? Espérate Espérate Bueno, espera Es que ahora no puedo Porque estoy en modo buscar Diendo que no hay nadie más aquí Claro, esa es otra Túnica de fantasma de Navidad Actuendo ligero, permanente Una túnica ligera y andrajosa Que representa al fantasma de las Navidades futuras Comprada por Margaret Blackett Para la representación teatral De Cuento de Navidad En el manicomio privado Mosting El vestuario era perfecto La actuación, sin embargo 50% menos de daño de putrefacción 15% menos de daño de maldición Vale 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 Esta sala... ¿Dónde estoy? ¿Sala de Svana? Vale Aún quedan cosas por ver Se me estaba olvidando pillarlos Anillo de escudo Antiguo anillo de bronce salpicado de sangre Vale, este lo vimos, ¿no? 10 de aplomo y la durabilidad del escudo Este no Anillo dorado de oso Un anillo de oro en forma de oso Perteneció al vicario de Saneli Cuando estás en la cima de la montaña Dios te empuja Cuando estás en el valle Dios te lleva a cuestas Cuando la salud está por debajo del 25% Más 50... Joder Bueno, yo nunca suelo dejar que la salud baje tanto, ¿verdad? Es una barbaridad, pero yo No suelo dejar que baje tanto la salud Otro monedero Ok Tenemos tres ya, creo Vale, necesito Todo Está bien Vale, necesito ponerme mi ropa Y ver un momento No Ver un momento Ese pedazo de anillo, ¿no? Inédito un altar Pero ya 20 de daño cuerpo a cuerpo 25 Es que tengo que quitar este, ¿no? La probabilidad es más baja en este Tengo que quitar este Y ponerme este Porque este es una barbaridad Pero la probabilidad es muy baja O sea, bueno, muy baja Pues es un 8% O un por ahí Porque la opción sería quitar este Y dejar este Porque este se va a quedar 100% Estoy pensando Vale, por ahora nos quedamos así Algo más Bueno, no tengo nada que hacer con la muñeca O sea, yo a la muñeca no le puedo dar ningún tipo de orden Algo me queda por Por buscar Perdón Vale, ahora estamos Las manos del techo Que no paran de salir Pero entiendo que es decoración Y ya está Seguimos inspeccionando Es que deberíamos ir a por un El que se arrastra es Creo que es el que se arrastra Que deberíamos ir a por un altar Vale Vale, adiós muñeco Le va a matar la sábana esta En serio, tío En serio no os va a matar la sábana A que veáis un poco al menos Es decir, pero el veneno debería matarlo Escudo viejo de madera Vale Mira, esto lo podíamos probar Porque no lo compré nunca Y deberíamos probarlo Un candelero de apariencia perfectamente normal Sin embargo ha sido encantado Para crear una pequeña nube de llamas Cuando se agita en el aire Aunque le proporciona un método Para lanzar un hechizo Sin necesidad de materiales El daño es escaso A menos Que lo use una bruja experta Claro, yo ahora soy Iniciada, ¿no? 8 de daño de fuego 10 de impacto 15 de daño de maldición al usuario Pero eso es cuando usas ¿Cómo lo...? Bueno, tengo que probar Tengo que probar cómo va Vale Es una... Dama de hierro Ok A ver, probamos ¿Cómo va esto, tío? O sea, esto si yo ataco normal Vale O sea, yo ataco normal Me mete ese pedazo de maldición Pero pega como un fogonazo Delante de mi cara ¿No? Si lo dejo... ¿Así? Vale Si lo dejo apretado Vale No, 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 no Sé que aquí en el desván No hemos... No hemos todavía Recorrido esto con Con maldición, ¿eh? Pero no me apetece Ahora mismo No es el momento Vale, bueno Por ahora déjalo ahí Pero no lo vamos a usar Te ponga la maldición normal Por favor Vale A ver Una pedazo de jaula Pasos de un enjaulado, ¿será? No estoy seguro ¿Qué hago? ¿Entramos? Uh, que tenemos fiesta aquí loca. Pregunta, venid los dos, ¿verdad? No llevo No llevo, no llevo, tío Creo que me acostumbré mucho al cuchillo, tío No me siento No me siento, no sé El alcance es más cortito aquí, tío Joder Yo lo sigo intentando, ¿vale? Pero no Está claro que no El veneno le está quitando vida, ¿no? Muy lentamente Pero le está quitando vida No sé, voy a seguir con la voz Voy a seguir con la voz Pero tengo que, bueno Por ejemplo, eso Recordar Que el veneno le va quitando vida Entonces simplemente me alejo y ya está Mientras esté envenenado, tú Eh... ¿Qué estoy haciendo? Vale Vale Vale, el otro tío era un enjaulado Creo ¿Ah? Que no vino Pero que está aquí al lado Vale, dos enjaulados No le he dado ¿En serio? Oye, colega Tampoco era No sé ¿Qué hacemos? No me apetece gastar recursos No me acordaba del salto que pegan Vale, ¿Ha venido uno o los dos? ¿Ha venido uno o los dos? Quiero ver si lo logro envenenar Vale ¿El principio está envenenado? No lo sé Bueno, le está bajando Bueno, le baja la vida Pero claro Una velocidad que colega Bueno, con calma Un saltito Guapo El envenenamiento le dura un montón No entiendo Por lo que veo Vamos Ya se le fue Pero le dura bastante Aún así es eso Son Bueno Son duros Vamos a dejarlo ahí No veo bien Cuando hacer O sea, no sé si hacen Un Flexiona Antes de hacer el salto O algo así Sí, ¿No? Sí No, aunque te pille res O sea, o tengo lo que me mete maldición O aunque me pille Rodando Me da Es que no tengo paciencia Debería tenerla, obviamente Pero no tengo paciencia Joder, justo ahora No te vas a morir Por un Bueno, al menos a puerta Ahí solo ha venido uno Algo es algo También te digo No quería cerrar Vale, hay un cepo Y él no está levantando el cepo Pensé que iba a levantar el cepo Él y no lo hace Vale, lo he activado No sé si me ha dejado Me ha quitado algo No estoy seguro Bueno No estoy usando el escudo Pa' nada No, así que A la madre Que me ¿Qué pasa, Beca? Pero ¿Qué Diff? Es ¿Qué me estás contando, loco? ¿Qué me estás contando, loco? Es que ¿Dónde vas con esto, tú? Necesito ver una cosa Me merece la pena Porque los hemos envenenado Pero tampoco parece lo más ¿Verdad? Bueno Por gastar cosas, ¿no? Sí Vale Vale, a ver cómo paso yo Por aquí Viendo así A ver Pero claro Son la de Dios Y Beca ahí Disfrutando el espectáculo A topísimo Claro Me gustaría que os juntarais ¿Cómo lo veis? Complicado, ¿eh? Menos mal que lo he parado con él Me lo comía de lleno, ¿eh? Menos mal que lo hemos parado con él Este, tú O sea, y me curo más rápido De lo que ellos me hacen daño Más o menos Más o menos Venga, muérete, anda Vale Pensé que te morías por el veneno Veo que no A ver A ver A ver, a ver, a ver ¿Algo más? Vale Vale, en principio estamos A registrar, tú Candelero de iniciada Es el mismo, ¿no? ¿O no? Ah, no, no, no Ha sido encantado para lanzar bolas de fuego Cuando se agita en el aire Aunque proporciona Un método para lanzar un hechizo Sin necesidad de materiales No es el mismo, ¿verdad? Creo O sea, este lanza bolas Que van a distancia, ¿será? Supongo, creo Vamos Tengo Vale Vale, sí Ok A ver Escalera del desvane Leer Leer Filosofiae Somnium 1 El ídolo El ídolo construye una nueva iteración Del sueño Cada luna nueva Aproximadamente cada 29 días Lo más probable es que se trate De la continuación De un antiguo ritual lunar De esos primeros propietarios Esta iteración se subdivide A su vez En periodos de duración desconocida Los que nos referiremos como días Aunque en el sueño Siempre es de noche Después de cada periodo El sueño intenta volver Al mismo estado En el que comenzó la iteración Ha resultado imposible Estudiar este proceso De reinicio Ya que el observador Se despierta de repente En la cama Con solo un vago recuerdo De lo sucedido el día anterior Las nuevas personas Lugares Y objetos contemplados Por los ojos del ídolo En el mundo real Durante la iteración En curso Se incorporan Vale ¿Esta sala Está tranquila? ¿O... En principio? Vale Esto No Quiero bajar Vale Podemos Porzar A ver Es que supongo que será Un centinela De desván Un centinela De desván Perdón Perdón Un centinela De Que será un centinela De oración De Joder De maldición Lo que sale en el pasillo Supongo del desván Digo yo Contigo nada No entiendo Que me habías dicho Que no Lo del candelabro Este Si es Exacto Es el de aprendiz Y el de iniciada Pero y este lo que hará Será echar Una bola Hacia adelante Entiendo Y te mete 15 Y lo otro también Lo que pasa es que este hace más daño Vale Bueno Es armas de fuego Vamos Pero ahora mismo No es mi idea Vale Y sigo sin saber De donde sacar la grasa Vale Contigo nada Vamos Para acá Vamos a quitarnos La maldición Voy a vender Comprar Puerta que había a la izquierda Del todo Del desván No se abría La que había a la izquierda Del observatorio Vale Esto No lo quiero No lo quiero Bueno Podría haber visto Que era lo que protegía Ese escudo Pero bueno Vale Vale Claro A ti te podría pillar Es que tendría que recordar Que son las recetas O sea Que recetas Que recetas Lo que me cuesta Las estas Hombre Las Los hechizos Pero vale De esto tengo Tres Tres Y tres Tengo dos Vale Dame Diez Dame Cinco Y cinco Tengo hasta Dame diez De esto tengo Uno Medicinal Tenemos cero Vale Dame Cinco Dame Cinco Dame Lo máximo Vale Vale Esto está De fotos No hemos hecho ninguna ¿Verdad? O sea Esto sigue En cinco Me vale Velas por encima De cinco Me vale No tenemos Maldición Vale A ver Vale Lo que había aquí A la izquierda Es lo mismo Que hemos descubierto A la derecha Es la escalera Para bajar al piso De abajo Vale Podemos probar Esto de aquí Es el laboratorio Estoy pensando No hay ninguna Que tenga No ¿Verdad? No En ningún sitio Tenemos laboratorio Y Y librería Y biblioteca oculta ¿Verdad? Es que dar la vuelta entera No me apetece Voy a hacer Bueno Bueno Voy aquí Porque además aquí está el altar También Me vale Ah vale Me callo Vale vale Me callo Me callo Me callo En el observatorio Si están los dos Perdón Pensé que no A ver Uno Mínimo Vale Dame 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 Cuatro Dame Hacemos Bueno Uno Y Lo que podamos Por aquí Venga vale Va Recursos gastados Es que tengo mucha pasta Que voy a morir con muchas cosas Y me voy a cabrear Así que En tu caso ¿Qué tenemos? Posibilidad de hacer cinco No tenemos ninguno De esto tengo siete Vale Dame Dame las cinco Dame dos Y dame ocho nueve Dame diez Vale Me quiero mirar Cómo lo tenemos Vale Veneno Paralizante y tal El de la puerta El muñeco La bola Ok Duraciones Tengo que mirar Si tengo Algo Gámara Pa 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 Vale Vale Lo único sería Quitar Bueno Quitar Vale Estos dos No los quiero tener Vale Tú estás Tú estás también Vale, necesito ir aquí Vale, a ver Ay, no, claro Pensé que estaba activo Pensé que estaba activo, hombre Lo quería usar para Para cambiar las cosas que tengo ahora mismo De recordatorio Pero vale, no pasa nada Vamos Esta sala la habíamos visto Vale, a ver esto qué pinta tiene Y nos volvemos rápidos y vemos Que la cosa pinta regular Pinta regular Tú te vas a levantar, ¿verdad? Vale, tiene pinta de ser otro muñeco Pero esta vez tocho de De mi amigo el sucio miserable ¿O qué? No me dejaba hacer nada con él O sea, no sé ¿Verdad? No me dejaba Espera, es un muñeco No, vale No, no No, no No es un muñeco que yo pueda levantar Uh, hay vela verde ahí Vale, tú te levantas por ruido o algo Puedo buscar ¿Puedo buscar? ¿Puedo buscar? Vale Llave de hechizo de la escalera Elimina los tablones de madera Vale, ilusorios Que bloquean el acceso Entre el piso superior Y la planta baja Puede usarse tanto En la escalera superior oeste Como en la este Al ídolo Nunca se le mostraron Las plantas superiores Qué pena Me encantaría explorarlas El hacha Que ya lo habíamos visto Para el hacha Lo que tiene que tener Muy guay es el alcance Vale, ilusión eliminada Entonces esto Vale A ver ¿Qué hacemos, tío? Sigo sin De verdad, en serio Sigo sin entender Los más y menos De las armas ¿Qué hacemos, tío? Claro Es que tengo el anillo Que le mete veneno También Claro Es que al meter yo el anillo De enchufar veneno Creo que me voy a quedar Con esto Me vas a ir quedando Con el cuchillo Me vas a ir No sé Vamos a probar Pero por ahora Recordar, recordar Quiero recordar el cuchillo Vale Tú te tienes que quedar Tú te tienes que quedar Tú también Tú eres el único muleto Así que también Tú no Tú sí Porque es que la mitad De daño de fuego Me interesa Suena muy bestia Tú vale Tú también Ya me queda un hueco Que es Para Que Puedo guardar la hoz Pero no No tiene que Ah, no Claro Perdón No me acordaba Uh, quita Quita Parece anillo 100% Claro, claro Hay algo más Que es fundamental Convierte un 25% En acumulación de veneno Nada Vale Vale Esto estaría bien Claro, también Pero Pero no Hay prioridades Quizá los cuchillos Los cuchillos que lanzo Pero que ni siquiera sé si guarda los dos Que tengo Entonces Entiendo que sí Espero que sí La Biblia La Biblia ¿Qué? Porque la Biblia realmente A los No, a los espíritus cuando los veo Y los veo de repente Y me pillan de repente Casi no me da tiempo a usar la Biblia Y siempre termino haciéndole la foto A lo bestia O sea que la Biblia Igual sería algo que pudiéramos quitar Vale, no puedo quitar Claro, cierto No puedo quitarlo Bueno Ya No puedo quitarlo Porque debería usarlo Que pasa que no lo estoy usando bien Creo Debería usarlo cuando me pongo a buscar Pero no se guarda automáticamente En el viaje En el traje de buscar Pero no, no La Biblia déjala Por ahora estamos Porque claro Si yo hago esto Ya, eso lo estoy haciendo mal Si yo hago esto Claro No lleva la Biblia Porque no lo guarda como atuendo Y debería ponérsela Tengo que acordarme De hacer eso yo manualmente Necesito hacer esto Las vendas El rojo de vida El cromático El rufián Y el pálido de calavera Vale 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 Estoy llegando Perdón Aparte Aparte si hay una vela Verde Entiendo que es No sé por qué La verdad es que no sé por qué lo han hecho No sé por qué lo han hecho así O sea Deberían También haber puesto Entiendo ¿Por qué no poner las armas Y las ¿No? ¿Por qué no poner las armas Y las armas Y los artefactos No sé Y ya guardas el traje entero ¿No? Pero bueno Si, nada Yo creo que me gusta más el cuchillo Eh Nada Vela verde Vale El salón de banquetes Vamos para allá Vale Habitación es el pasillo Entiendo Ah no Claro Es el salón de banquetes Ostras No, claro No, no, no No quiero venir aquí Claro, claro No, no quiero venir aquí Que aquí está Claro Que ahí está la primera Bueno Aparece como una sala Segura Pero que es donde está La primera Bruja No, no, no No, no, no Claro No quiero la primera bruja Quiero ver el El pasillo normal De arriba No quiero enfrentarme Con ella ahora Perdón Vale Queremos ver Este pasillo Vale Vale El tío que estaba muerto Pues ya lo tenemos Con su super hacha Y con una pistola ¿Por qué no? Claro Jugamos a que esa sala Es segura O sea Voy a hacer trampas Como siempre Obviamente De este tío Yo creo que no tenemos Nada ¿Verdad? No No Porque no hemos matado A ninguno Como este Vale A ver Hola Vale Vaya buen Vaya buen rodar Que tiene Mi amigo Vale Dos cuchillos Le hemos quitado algo No ha estado mal Vaya pillada Pensé que todavía Estaba para atrás Opa Vale Como se está llenando esto ¿No? Como se está llenando esto Vale El tío parece que está Medio muerto Creo ¿Verdad? Tirar de eso No Tirar de frascos No Tirar de Pegados Normal y corriente No uso para nada El escudo También Bueno Un flingón clásico Hola Vale Son dos Expertas Más el grandullón Que está medio muerto ¿No? Vale Está muerto del todo Uh Mirando Que no sé Que leches hay Ahí detrás No Por mí no animes Cosas Gracias Dios Pero lo aguantamos Lo aguantamos Lo aguantamos Vale Creo que la he envenenado ¿Verdad? Por eso se ha muerto Creo No sé De todas formas Sigo pensando Que hay otra ¿No? ¿O no? No hay otra tía Por aquí Aparentemente no Vale A registrar Este cuadro Este cuadro Es una Obviamente es una puerta Vale Así Pongo una vela ahí Y a lo mejor Cesa pared Bueno no lo sé O me dice abrir No no me dice abrir Pero vale Es una puerta Obviamente La historia del sueño De Priscila La segunda parte El ídolo apareció En Bizancio Del año 200 Antes de Cristo El sueño fue Enriqueciéndose Y haciéndose Cada vez más realista A medida que el ídolo Era expuesto A las vistas Sonidos Y olores De la antigua ciudad En algún momento Su propietario Se dio cuenta De la ingente cantidad De dinero Que podía ganar Convirtiéndolo En un patio De recreo Para la nobleza Libre de cualquier Obligación moral Que pudiera existir En el mundo real Cualquiera que pagara La cuota Podría actuar libremente En el sueño A lo Matrix Por la noche Destapaban al ídolo Y le mostraban Ruedos Casas de placer Y prisiones Sin saber Cómo se conectaban El ídolo construía Un laberinto Con ellos En el sueño Vamos que al final El problema es Como siempre nuestro No del objeto Criatura O lo que fuera Gran miserable Corazón corrupto Dedo corrupto Solo hace falta Un clavo En el cerebro Y unos cuantos Hechizos Para crear Un nuevo amigo Iba a decir No sé si he pillado Los cuchillos Filosofiae Somnium Gracias a los sacrificios Afortunados Que son capaces Que son capaces De lanzar con éxito Hechizos mágicos En el sueño La grasa De órganos Puede aplicarse Al cuerpo De manera ritual Para aumentar La propia fuerza De forma permanente Lo que quiere el vicario Para conseguir Un efecto Aún más potente Se puede vaporizar La grasa De órganos Para inhalar El gas resultante Vale Aún me quedan Cosas Pero y este ninja Y este pedazo De ninja De donde leches Acabas de salir Vaya viaje Que me acaba de pegar Entiendo que ha sido Un suicidio Como una bruja Kamikaze O que leches Pero no me fijé Que hubiera nada No vi nada Que me No sé Que me mosqueara Cenizas de hueso Huesos convertidos En ceniza Bajo un calor increíble Con las herramientas De laboratorio adecuada Se puede extraer El fósforo Para crear Un frasco incendiario No lo consideres Un suicidio Niña Esto es un sueño Después de todo Y volverás con nosotras Al día A la noche siguiente La que tengo Brujas Kamikaze Precioso La embaucadora De nuevo El diseño Mola De verdad La primera bruja He entrenado A estas chicas Para que se sacrifiquen Vale Pues no sé Tengo Que fijarme Un poco mejor Porque no sé No sé Como ver Que están ahí La verdad Eso que oigo Es un reloj Es que ahora voy Espérate Vale Tenía que haber hecho eso Recorrerme el pasillo entero Bueno Bueno y por cierto Estoy haciendo algo Que Mal Que dije que haría Que era ponerme la biblia De Pero soy muy idiota Vale Te voy a acordarme Tío Porque es más 50 De De suerte A ver Bueno Podemos ver Cómo es esto De lento Bueno Bueno Tampoco está tan mal Pensé que iba a ser Muchísimo Más lento Diferencias Cumulación Desangrado Bueno A ver Claro Un golpe No doble Claro Dos golpes A ver No 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 me parece Que esté tan mal La queda en cuatro Igual que tú Uno Seis Cinco 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 Ocho No me Parece mal El hacha Esta Déjala ahí No sé Vale 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 Me quedo Me quedo Me quedo con el hacha Esto fuera Algo más Estoy pensando Vale Vale Probamos 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 Que Que pinta Tiene Ojo Este pasillo Entiendo que son igual de largos todos Pero este es como gigantesco No Estoy mirando a ver si veo algún No sé Eliminar ilusión Vale O sea A ver si veo algún Iba a decir Iba a decir De esta ventana va a salir algo No A ver si veo Que no sé cómo era la marca Donde estaba la bruja esa Calabaza Para ponerte en el cabezón Sí Una calabaza de dionda A la que le han quitado la parte inferior Para poder llevarla como casco Usada una vez Para una celebración en Samhain Por una iniciada y luego olvidada Samhain ¿Qué nueva olasfemia es esta? Soy un hombre de mente abierta Pero estas tonterías paganas Han ido demasiado lejos Soy yo Halloween ¿No? 25% menos de acumulación de veneno Yo creo que me sigo quedando Esto no lo hemos probado Pero tiene que ser para verlo Pero quiero decir que No sé No 5% menos de acumulación de sangrado De veneno Es que esto ya es pesado Y claro Lo pesado no quiero Entonces Yo sigo llevando mi vendato feliz La verdad Nah, no me voy a acordar De poner la biblia nunca ¿Verdad? Sí A ver Eh Necesito Quiero ir al altar que tengo Ahora a la derecha En el jardín Tenemos abierta Todas las escaleras Tenemos tal Sí, no Antes de pegarnos con la bruja Registramos el Pasillo Ahí arriba La puerta que está cerrada Esta Esta creo que es Que es la del cuadro Que no sé El agujero en la pared El agujero en la pared ¿Vale? A este Pasillo Vale Bueno, vamos a esto Usa esto Porque vamos a decirle Adiós a Epti Te vamos a poner a ti A ver que tal Vale Pues venga Habitación por habitación Al lío Sorpresa detrás de la cortina Vale Grandullón con sábana Al otro lado No se oye nada La verdad No hay nadie Que le Coches Es que no sé si ataca con maldición ¿Con qué ataca? Vale Me estás Empezando A cabrear Es que no le puedo alcanzar Tengo que bloquearlo Contra la pared Si no No le puedo parar No haces nada tú No hago nada yo Amigos para siempre ¿O qué? Esperará Mientras me deje curarme Vale 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 Perdón No sé por qué he hecho eso A ver que es la primera vez que nos pegamos ¿No? Con un cuadro Cuadro poseído Mira bien el marco y el tamaño Hay algo diferente Resistencia al fuego Resistencia a la maldición Vale Venga Sal a vista Hay aquí Mira podía haber puesto la vela aquí Por si influye Pero entiendo que es porque vamos a venir por otro lado O me van a tener que dar la llave correcta para esto ¿No? O igual hay que poner maldición para que esto cambie También Bueno Ya lo miraremos Vale Aquí yo entré Permitorio de la primera bruja Muy interesante Vale Teníamos que venir aquí ¿No? A por algo Que nos dijo Emma Un Sugrimorio creo ¿Verdad? Vale A por ella Solo está ella ¿No? Va Solo está ella Ahí necesito un Bueno no lo sé Ya veremos si es para entrar en un secreto O es que necesito a Un muñequito que me ayude Bueno Este muñequito del fondo Se podría reanimar Vale Cambiamos Si me acostumbro a hacer esto Perdón No, 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 hombre, no Este juego también tiene su versión de Mímico ahora Oh, de verdad Bueno Bueno, bueno, bueno Quieto, fiera Buah, no le hago nada No le hago nada No le hago nada Estoy en muerte Rimo No le afecta creo ¿Verdad? No le afecta creo ¿Verdad? No le afecta para nada Vale Me va a matar un cofre ¿En serio? En esta sala Tenemos esta sala Vale Puedo jugar con esta sala ¿No? Uf Eh Vale Le afectará Esto Porque no Porque va flotando Entiendo que no Entiendo que le da exactamente igual Vamos a probar esto Se ha pirado No, míralo Es que encima va A 200 por hora El cofrecillo Vale Me sirves Vale Me sirves, tío Eh Ffff Rarebit Rarebit galés no sé qué es Ramcio una tostada cubierta un plato típico de allí, supongo una tostada cubierta de queso con una pizca de cerveza negra y mostaza en polvo cofre poseído le arrancó la mano de un bocado estos juegos se tienen que acabar resistencia al fuego vale, es el fuego, lo tuyo resistencia física un 30% vale, estos tienen que ser por ejemplo con la vela vale o bar a ver, lógico también, supongo, porque estaba en el aquí pero y lo sangriento fino alambre de metal tratado con una mezcla de sangre y órganos en las manos adecuadas puede entretejerse para fabricar telas o soldarse a armaduras para aumentar su resistencia física tomos puede elevar cualquier prenda a la perfección además trabaja rapidísimo ¿cómo puede ver lo que está haciendo con la máscara puesta? no nos ofreció ese servicio ¿verdad? a nosotras creo no me acuerdo vale, si ves dos cofres juntos peligro ok libro de invocar lanzas vale, hechizo del suelo perdón, no quería hacer esto la primera bruja para la primera bruja Samantha esta noche he esperado asistencia en mi habitación durante casi una hora si no te presentas mañana simplemente encantaré la muñeca para que me ayude y serás despedida de tus funciones no vuelvas a decepcionarme tu amigo Robert vale, Robert Blackwell he esperado asistencia en mi habitación durante casi una hora ok Samantha no la recuerdo el nombre no lo recuerdo para nada ¿verdad? y es la primera bruja parece bueno, la carta es para la bueno, sí para la primera bruja claro para Samantha porque nosotros en el perdón en el listado original está Emma que sabemos quién es Becca que sabemos quién es Millie que es la pequeñaja que no sabía dónde está y yo vale al menos tenemos nombre para la primera bruja Samantha vale déjame hacer esto claro necesito perdón necesito traer aquí al ¿no? ¿valdría una...? podemos probarlo si vale una armadura o solo el muñeco porque bueno este muñeco no aparece como encantable no tiene pinta vamos a probar a ver si tú puedes ayudarme con esto a ver ¿me puedes ayudar con esto? no solo vale un muñeco muñeco ¿no? vale y el problema es que solo he visto una muñeca de esas ¿no? mmm vale vale pues ¿qué tenemos? tengo tres tengo cuatro perdón vale sube esto a cinco de esto al menos tenemos uno de estos cero dame uno de estos dame esto y esto vale vale yo creo que vamos me guardo los hechizos para cuando los peguemos con la bruja me enchufo el tónico aunque sea sin tengo diez sí aunque no necesitemos quitarnos el veneno me refiero porque claro aquí ah vale es lo que te iba a decir digo la muñeca igual esta la que puede trastear con cosas se reinicia puede ser vale pues hala nos vamos nos vamos tropa que hay cosas que hacer fuera cazar espera ya que estoy aquí como son tus precios porque esto dámelo todos cuestan seis vale me sirve vale necesito que le des aquí colega vale grimorio de iniciada en perfecto estado describe la creación de hechizos utilizando libritos negros que se consumen al invocarse aunque está escrito de forma similar a los grimorios reales del siglo XVII parece de creación reciente vale con esto entonces podemos crear algunos hechizos estos hechizos a ver libro de protección ardiente ah vale un librillo que me va protegiendo o que envuelvo al usuario en un infierno perdón que lo protege al tiempo que daña cualquiera ah claro esto lo usaron contra mi el de fuego claro claro la armadura de fuego 15 de daño de maldición crea un sello en el suelo que cura al usuario y a todos sus aliados también actúa como barrera contra los proyectiles los efectos mágicos de curación no funcionan cuando el usuario está en peligro vale tengo ¿cuántos libros? 11 y este era perdón el del poseído sigue al usuario de una habitación a otra disparando rayos de energía maldita el daño infligido se alimenta ¿cuánto dura? ah vale este era el que había que estar en medio de la maldición ¿no? de la se alimenta de la energía maldita del usuario cuando este deja de estar maldito el libro desaparece vale, claro claro si lo lanzo con la maldición a tope la va consumiendo él ¿no? vale vale, a ver en principio de esto tenemos uno bueno, es que aquí hay claro, hay muchos que no tengo la opción espérate maleficio del cadáver provoca que cualquier cadáver que yazca en el suelo de la sala explote con energía maldita pero que yazca en el suelo de la sala estamos en lo mismo en un pasillo por ejemplo flotaría todo lo que hay en el pasillo aunque no esté yo en mi a mi vista quiero decir invoca un campo de lanzas vale y lanza una gran bola de fuego ok este no lo han usado contra mí creo ¿verdad? vale dame dame este dame este por opciones yo que sé por probar en algún momento si queremos al menos tengo uno de cada creo que quiero este ¿no? durante 8 segundos añade 25 de armadura vale enchúfate estos son 15 y lo otro también son 15 vale siempre son 15 de maldición ok tengo 3 ¿qué hago? me lanzo a dura 8 segundos cura 4 de salud venga va vale bueno y aparte cura a los aliados también es verdad no lo había pensado bueno en este caso a la armadura vale entiendo que tú aquí la muñeca aquí no me ayuda con nada a ver ah no he dicho nada o sea no es por tenerla ella es por tener un nivel de maldición mínimo ¿no? no sé si tengo puesto no, no tengo puesto esto procesamiento de órganos uff grasa de órganos es a la segura además para adentro a ver es a la segura no no tengo nada que temer ¿verdad? leer la nota sobre el procesamiento de órganos Samantha en honor al talento mecánico de Priscila Mostin por favor pon como combinación de la caja fuerte del almacén de órganos los tres últimos dígitos de su año de nacimiento nuestras operaciones con órganos no serían posibles sin su investigación hay que ir al mausoleo no me acuerdo de cuál era el año aunque lleva muchos años desaparecido del sueño no debemos olvidar sus aportaciones tus iniciadas pensarán en ella cada vez que abran esta caja fuerte de tu amigo Robert Margaret y la primera bruja no pueden ser la misma persona ¿verdad? no sé ¿qué ha dicho? perdón los tres últimos dígitos del año de nacimiento vale ah mira que bien puedo ir desde aquí eh al fin un descanso este turno ha durado una eternidad sé que la primera bruja está ocupada pero esto es absurdo llevo aquí tres noches como es tu primer turno te daré unos consejos si alguien trae órganos ayúdalo a usar el horno para crear grasa de órganos vale con los órganos con las con las ofrendas que tengo de los que voy matando las destruyo aquí para conseguir grasa ¿no? ¿entiendo? después haz que entre en la cámara solo tiene que verter dentro la cantidad adecuada de grasa de órganos de órganos y depositar una moneda la cámara es una maravilla mecánica a partir de ahí lo hace ya todo sola una vez que haya fortalecido su cuerpo en la cámara pídele que recolecte más órganos si necesitas ayuda si necesita ayuda puedes darle esta lista de ofrendas alguien vendrá a relevarte en algún momento seguro no te vayas o la primera bruja se enfadará mucho necesito ah, vale lo tengo aquí tengo aquí las inscripciones vale lo del diario del paria que lo tengo sin terminar notas sobre el caso notas varias no te vayas a lo del laboratorio básico ah, no, perdón primorio... vale, pues no pues no he dicho nada no he dicho nada a ver usar, abrir fabricar, grasa de órganos un vial de grasa de órganos procesada a partir de una mezcla de sangre y órganos irradia poder en el sueño y permanecerá en él de noche tras noche la sangre es su mortero? no, la grasa de órganos lo será vale, tengo... dios, tengo 35 dedos grasa de órganos de distintos órganos pero te da lo mismo, ¿no? o sea, te da lo mismo a ver no sé lo mismo, o más cantidad no lo entiendo, o sea, no sé ingredientes ceniza de huesos sangre antigua miedito de quien dé la sangre antigua a ver si yo pillo esto fabricar, fabricar muchos fabricar muchos es, ¿qué? lo que yo diga de cantidad o todos los que puedas vamos vale, me pone el máximo vale, me pone el máximo no sé lo que estoy haciendo, ¿eh? vale, en verdad lo que quiero hacer es yo creo pillar todo, ¿no? ahora mismo yo creo que pillo todo lo que puede o sea, entre dárselo al vicario y... entre dárselo al vicario y gastarlo con tomos voy a hacer todo lo que pueda aquí lo que no entiendo bueno, no sé vale, a ver, un segundo porque esto lo tenemos no tengo por qué ir al mausoleo, ¿no? eh... ¿dónde estaba en las notas? no, observaciones... no ¿dónde era, tío? vale, Peter no Priscila... 846 manual de laboratorio avanzado manual de laboratorio avanzado ok a un enemigo molesto debe usarse con cuidado ya que los valiosos órganos y otros recursos que lleva consigo el enemigo no pueden obtenerse en noches posteriores eso es como una... ya, ¿no? ¿por qué querrías...? el ritual tiene los siguientes requisitos una habitación libre de enemigos dos viales de grasa de órganos y una vela de protección algunos enemigos son demasiado fuertes para que el ritual funcione ¿por qué querrías quitar un enemigo del todo? o son jefes y los tienes que vencer o los esquivas, ¿no? ¿más que borrarlos del todo? bueno, no sé, eh igual... claro, a lo mejor no he visto todavía dónde quiero usarlo sangre antigua una copa de oro llena de un líquido rojo espeso y viscoso lo bebían los antiguos no muertos que habitaban el sueño para imbuirse de fuerza tóxica para los vivos pero mediante un proceso minucioso se puede aprovechar su poder de forma segura vale explorar la habitación de robert para encontrar la llave del vestido vale quiero... no, no sé no, no cómo claro lo que me ayuda se supone que me mejora a mí entiendo es lo que quiere hacer el vicario pero hacérmelo yo para mí pero bueno ahora mismo es que las grasas las quiero usar y pensando dónde estaba quiero ir al vicario pregunta loca, tengo basurilla esto tengo que buscarle un sitio por cierto la hoza al final yo creo que se va a quedar por aquí nada por aquí y en tu caso tengo cero tomos pedía monedas también ¿verdad? sí, creo que sí vale, vamos al vamos a ver al vicario para pillar, yo creo que su casco no pero la... aunque no me acuerdo cómo lo llamaba que era una llave, eso sí sé que no es necesario, pero no me fío por si acaso necesito un poco de grasa para preservar mi putrefacta forma mortal a cambio bla 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 vale vale a ver la postal, exacto esto lo quiero esto no ¿no? porque gastarme dos de grasa de órganos en algo que no voy a usar no estoy usando nada pesado manda esos a huesos de vuelta al infierno vale ¿aparecerá con las llaves? hemos dicho no tiene ninguna utilidad pero es muy preciada un grabado de jesucristo no alguna imagen que sea así o lo dicho, el muro donde estaba él vamos a probar a acercarnos hasta el muro ahora oye, eso de que la armadura esté fuera de la sala antes que yo me ha mosqueado un poquito, la verdad cierto, al quitar... soy muy listo, claro al quitarme la maldición al quitarme la maldición, pierdo el esta vale, vamonos planta baja por ejemplo voy a acercarme solo hasta que ya pare, por si cambia algo no parezco, ¿verdad? vale vamos entonces a buscar a Tomos que Tomos estaba abajo vale vale, a ver que hago aquí porque... que hago, me gasto... a ver amigo que me cuentas quiero... entiendo que la suerte no influye cuando hablas con personajes, ¿no? pongamos... pongamos que a lo mejor sí creo que no, eh, pero bueno vaya, se tiene que poner armadura en medio, en fin veo que has encontrado hilo sangriento aún no se me da bien usar aguja e hilo si tienes algún atuendo y quieres que lo refuerce mis servicios son gratuitos en serio gratuitos seguro de eso es un placer trabajar con hilos tan hermosos y únicos es verdad, este no quería charlar vale, puedo mejorar entonces a ver pero es una mejora, o qué? o sea, en mi caso quiero mejorar, obviamente este traje, ¿no? quiero mejorar este traje que es el que más... estoy usando y esto gastará el hilo, supongo uy, perdón no quería hacer eso oye, ¿a dónde se ha ido? ¿a dónde se ha ido la muñeca? ¿qué le ha pasado a la muñeca? ah, calla, igual la muñeca ha muerto por... ah, no, está aquí a ver, ¿se va a algún lado? o ¿por qué ha desaparecido? no lo sé, bueno, perdón eh, vale entendemos que... oh, estaba ahí todo el rato y no lo había visto perdón, vale, sí, el hilo es un uso o sea, es una mejora ok a ver vale, obviamente esto 100% la quiero esto en principio no lo quiero el broche al llegar a cero de salud restaura y el broche se rompe, vale esto sí lo quiero vale solo cuesta dinero espera vale, que la mayoría de las cosas solo cuestan pasta porque pensé yo que todo costaba grasa vaya mío, loco eh, nada, el broche este lo quiero esto lo quiero esto esto suerte también lo quiero aplomo aplomo reducir el daño a la mitad recibe no tolerancia máxima a la maldición no veneno salud máxima vale, por ahora esto no uno de daño de maldición cada tres segundos realmente sube despacio pero es que no, no nada, paso vale vale, esto ya lo colocaré yo para prepararme, digamos, entre comillas es una build de eh, de socorro de magia, ¿no? vale, me he pillado esta aunque no creo que la use pero bueno porque realmente prefiero llevar las gafas pero bueno, pillada esta el trajecillo más uno tu, 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 tu vale ah, vale, es un artefacto, además no ocupa hueco de amuleto o o me callo además, por cierto, no llevo puesto este bueno ya podría llevarlo puesto pero sí, 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 no ocupa hueco, vale vale, para cuando tengamos un combate chungo, ok este sí que lo podría llevar puesto ella aunque lleve el rollo de lo de buscar vale vale bueno, esto lo tengo que organizar yo luego pero bueno, podemos actualizar eso ok me queda por ver qué pasa me queda ver qué pasa con lo de con lo de la grasa o sea, usar la grasa en mí mismo, digamos o sea, quiero ver qué mejora es esa o qué es lo que hace 5 monedas y 1 de grasa de órganos, sí vale, podría subir otras cosas, ok a ver, perdón más daño para interrumpir tus acciones también aumenta la eficacia de los escudos aumenta la velocidad de todas las acciones lo que permite atacar o huir con mayor rapidez aumenta la probabilidad de encontrar tesoros adicionales a tiempo que refuerza la capacidad de sobrevivir al envenenamiento aumenta el daño base de ataques cuerpo a cuerpo, también mejora ligeramente la plomo aumenta el daño base de los ataques con proyectiles aumenta el daño base de ataques con hechizos la salud total vale, uff, ponemos a ver esto quiero subirlo vale, y en verdad sigue subiendo dentro de la orden, claro vale, esto está a 5 quiero... también aumenta la eficacia de los escudos velocidad de todas las acciones qué es lo que quería subir, tío la fortuna, no, no vale, quiero subir esto quiero subir esto 10 monedas... ya no tengo monedas o sí, todavía sí vale, quiero subir esto esta cámara no tiene poder suficiente para endurecer más tu cuerpo, vale vale, pero no me dejas ver... ok, tendríamos que verlo en arriba ¿cuántos tengo? tengo 5 de grasa esto entonces, que se quede como está, vale vamos, he mejorado un poquito a lo loco creo, pero bueno lo tenemos lo dejamos por aquí, porque creo que mañana lo que toca es irse a pegarse con... con Samantha, ¿no? el tema es que no puedes quitarte un... porque yo creo que me voy a llevar incluso otra armadura más, ¿verdad? o sea, encanto otra armadura más creo que no tengo el hechizo pero yo creo que iría con... con... a la habitación de Samantha con otra armadura más bueno, voy a mirarlo aquí, perdón ah, bueno, calla, si queda mucho pasillo vale, vale, perdón, perdón, perdón queda mucho pasillo por ver queda mucho pasillo por ver nada, 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 entonces nada, simplemente me... bueno, toquetearé yo alguna cosa por ahí de colocar los trajes o los builds o tal, pero vamos en principio mañana exploramos estas cuatro... las cuatro habitaciones esta entiendo que es la del doctor, supongo, ¿no? la habitación de él que no tengo la llave y que me la dará ella, supongo, si la venzo y aquí ya veis, es que aparece como sala segura, entonces lo pongo que sala segura hasta que te enfrentas a ella, digo yo pero bueno, mañana seguimos por aquí, por el pasillo superior lo de siempre, no va mal creo que no va mal pero en un descuido me revienta alguien de repente y... fuah, todo lo que hay que volver a encontrar, construir y tal, es la de Dios así que bueno, con cuidado muchas gracias por acompañarme gente, sed buenos nos vemos por los vídeos gracias 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 gracias